Estaba pasando por el viejo San Juan, donde yo vi un cangrejo en la grama. Y ahí se me ocurrió, ¿por qué no hacer un diseño de cangrejo para este verano? Así que eso fue lo que yo hice. ¡Empecemos! Pinta con tu base coat para proteger tus uñas. Pinta todas tus uñas con un smart day de color menta o azul claro. Con pintura acrílica de color rojo y un palillo de dientes. Haz de 3 a 4 puntos en tus uñas. Asegúrate que haya bastante espacio entre ellas porque vamos a dibujar las patitas. Dibuja 3 patitas en cada lado. Luego añade los bracitos y las pinzas. Luego dibuja las líneas donde se situarán los ojos. Pinta estos pasos en todos tus cangrejitos. En otra uña de tu preferencia, dibuja un óvalo en una esquina. Y luego pinta las patitas, 3 en cada lado. Luego los brazos y las pinzas. Semente las líneas donde sus ojos estarán localizados. Con pintura acrílica de color negro y un palillo de dientes, pinta los puntitos que serán los ojos. Y luego haz una línea curviada para añadir su boca y una sonrisa. Haz lo mismo en el cangrejo grande. Con pintura acrílica de color blanco y un palillo de dientes, añade un puntito en cada uno de los ojos para añadirle brillo. Con la acrílica verde y el palillo de dientes, dibuja puntitos al lado de tu cangrejo grande. Con los pequeños añade los puntos alrededor de ellos. Y por último, añade tu top coat para proteger tu diseño y darle un hermoso brillo. Terminamos. Espero que les haya gustado este video como yo lo disfruté haciéndolo. Espero que el procedimiento diseño cual es perfecto para ir para la playa en este verano. Si les gustó, por favor, le den un like y suscríbanse. Hasta luego. ¡Gracias!